Y eso nosotros debemos de empezar a practicar en nuestro país. Un hecho no puede ser superado por otro hecho cada semana, como estamos acostumbrados últimamente en la cotidianeidad de nuestra República Dominicana. Tenemos más de 10 años de que un escándalo tumba otro escándalo, que una situación tumba otra situación, que los medios de comunicación como nosotros nos encargamos de hacerlo noticia, de hacerlo espectacular. Las redes lo distorsionan o lo arreglan o lo ponen bien, como quiera, porque también las redes sociales tienen... Nosotros estamos en las redes sociales y hay muchas personas que están en las redes sociales y hablan con propiedad y hablan con la información, son veraces las enfermedades, la información, los análisis son concienzudos, pero también las redes sociales es una impronta de información donde las noticias pueden ser terriblesadas, la información puede ser real o no. Solo la espectacularidad, el morbo que crea esta noticia es lo más importante y es lo que vemos que prima en las redes sociales. Pero el rime de consecuencias debe de ser en nuestro país ya un hecho y que, bueno, se han dado un poquito de aliento de ese sistema con la llegada del nuevo gobierno y esperamos que se mantenga, que no sea una impronta, que no sea una cosa de darle like y de darle, mantenerse en el fervor, sino en tener un gobierno con planificación y con no dar patada por ahora, como diría nuestro amigo Ariel Núñez, sino que las cosas se hagan de manera planificada y como orden. En el caso de referirnos al caso de los Estados Unidos, vemos como un presidente ya va para su segundo enunciamiento por la Cámara Alta, por los senadores y los diputados, ya que por primera vez en ese país un gobernante, un presidente, arenga personas, insista a personas para que asalten un edificio sagrado, una institución sagrada y que la protege la constitución de los Estados Unidos, como es el Capitolio, ya se anuncia un juicio político a este, no solo para destituirlo, porque ya él perdió las elecciones, sino para que no tenga ningún tipo de manifestación política a partir de ahí, o sea, que desaparezca de la faz de la política norteamericana y quede en la historia norteamericana como el único presidente que fue un juiciado dos veces y el único presidente que de una manera u otra asaltó como si fuese un terrorismo doméstico, el Capitolio. Eso se llama régimen de consecuencias. Y así es que debemos crecer. Las cosas no se pueden dejar a sustituir un escándalo con otro, sino la compensación que tiene la ciudadanía es ver que eso se lleve a un punto final y que el culpable sea castigado y el que sea inocente sea exarcido. Yo creo que es una materia a estudiar, es una materia que debemos de tratar de sacar por lo menos, llevarla al extraordinario en nuestros primeros momentos, porque todo es una evolución, todo es un avance paso a paso, porque eso no lo vamos a lograr sin antes sanear las instituciones, que haya institucionalidad en cada uno de los sectores que tiene la República Dominicana, excepto los judiciales, excepto el político, excepto el Poder Ejecutivo. O sea, que seamos, cuando lleguemos a ese momento, entonces sí el régimen de consecuencias será 100%, pero tenemos que empezar, tenemos que empezar, porque las naciones no pueden crecer a un ritmo que lo estamos haciendo, al ritmo de que todo es todo, nada es nada y nada tiene, y nada en este país tiene pago por lo que hace, sino cada cual hace su lesión al Estado, su lesión al pueblo, y queda enriquecido, queda enarbolado, y en menos de cinco años queda olvidado, y ese individuo, ese ciudadano, es uno común y corriente. No, no común y corriente, común y corriente somos Víctor y yo, con un poder económico grande, capaz de ser un ciudadano de gran categoría en la República Dominicana. Yo creo que debemos avanzar en ese sentido, y el régimen de consecuencias debemos de empezar a platicar. Muy bien, finalmente, yo quiero referirme, en serio, a la información que se dio a conocer en el día de ayer, y que diversos sectores de la sociedad dominicana los han criticado, igual también nosotros de alguna manera queremos unirlo a este cuestionamiento que se ha estado haciendo, y es con respecto a que han sido excluidos, o van a ser excluidos inmigrantes que se encuentran en el país en cuanto a la vacunación que se tiene previsto llevar a cabo cuando comienzan a llegar los primeros lotes de vacuna a la República Dominicana. ¿Por qué yo entiendo que podría ser hasta inhumano? Porque usted, enmarcarse en una campaña de vacunación en la geografía nacional y excluir a los ciudadanos que se encuentran, a las personas, los seres humanos que se encuentran residiendo en el país de manera ilegal y no vacunarlos. Yo creo que, desde mi punto de vista, sería algo hasta inhumano, que atenta contra los derechos humanos. De manera que yo ojalá, que yo espero que este tipo de acción puedan rectificar las autoridades, aunque vimos que el presidente, en las declaraciones que dio, iba a acudir a la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de que sea esta, tal vez, la que suministre la cantidad de dosis de vacuna para los inmigrantes que se encuentran residiendo de manera ilegal en la República Dominicana. Entiendo que, insisto, podría ser esto un gesto de poco humanismo pues tú involucrarte en una campaña de vacunación y dejar las personas. Por ejemplo, en este caso, somos inmigrantes más comunes que tenemos en la República Dominicana, en el caso de los venezolanos, los haitianos y otras comunidades que tenemos aquí residiendo en el país, mucho de manera ilegal. O sea, que ojalá que a esto se le pueda buscar una solución y de hacer la solicitud ante la Organización Mundial de la Salud de no tener previsto los primeros lotes que vayan a llegar al país pues de llegar, que llegaran de manera simultánea para que estos extranjeros que están en el país de manera ilegal pues no se queden sin vacunar. Porque creo que esto sería un gesto no muy humano por parte de nuestras autoridades, independientemente porque tenemos que ver con otro espejo. Por ejemplo, van a ser lo mismo los Estados Unidos de Norteamérica u otros países en el mundo donde existen cantidades significativas de dominicanos que están residiendo de manera ilegal. Harán esos Estados, esos países lo mismo. Entonces, tenemos que ver con ese espejo. Sí, independientemente del costo. Te voy a hablar como médico. En el caso de que estamos viviendo una pandemia, es una torpeza, eso es una falta de conocimiento científico y de conocimiento de la pandemia, entonces. Porque se supone, quiere decir que lo que no vacunemos y contraiga la infección. ¿Para qué el fin de la vacuna? Lo primero, ¿para qué el fin de la vacuna? Para parar el cese de la infección del coronavirus y darle fin al estado de pandemia que vive el mundo actualmente. Ahora bien, entonces, al que usted no vacunó, ¿no va a contaminar y va a permanecer el virus en la República Dominicana? Claro que sí. Deben vacunarse. Lo que pasa es que, como todos los países han ido, Estados Unidos tiene su etapa, vacunó a los médicos, vacunó al personal de salud, va a vacunar ahora al personal de alto riesgo. Entonces, va a sí mismo, es el orden que debemos, porque copiamos siempre los malos, los pantalones abajo, la vaina, el dembow, pero no copiamos los buenos. No hacer los celos del día de... No, 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 y que te lo voy a hablar como científico, como médico. Es que para tú parar la epidemia, tú tienes que eliminar el virus. ¿Y cómo tú eliminas el virus? ¿Cómo crear inmunidad en toda la población? Porque si no, si tú no, si tenemos dos millones o un millón de, dos millones de documentados del país y tú no lo vacunas, ¿cuándo tú vas a eliminar el virus? Dime, ¿cuándo lo ven a eliminar el virus del país? Cuando tú tienes más de tres millones de gente polulando por ahí, llevando el virus a todas las áreas. Precisamente... Dime, ¿cuándo tú lo vas a sacar? Precisamente por eso ha sido... Eso es imposible. Si usted quiere eliminar el virus, usted tiene que vacunar a todo el mundo. Por eso ha sido el cuestionamiento que han hecho diversos sectores a que las autoridades puedan rectificar... Y no es porque yo estoy con los haitianos, que yo estoy con los venezolanos. No, no, no. Es que yo estoy con la ciudadanía. O sea, nuestro país quiere eliminar el virus. Tiene que vacunar a todos. ¿Tú crees que el país va a dejar a la mitad de la población sin vacunar? Es una parte... Vámonos por la parte humana. Es una parte humana. Es olvidarte de todo lo otro. Finalmente, ser el presidente de la República, Luis Aminader Corona, hablará al país el próximo lunes durante una hora. Vamos a ver si dentro de esa locución va a tocar el tema sobre la vacunación de los documentados. Hay para irnos. Para que aquellos que han, de una forma u otra, han acabado la vacunación masiva a nivel mundial para eliminar este virus, con solamente anunciar la existencia de más de tres vacunas en el país, en el mundo, el mundo comenzó a moverse económicamente. Solamente con eso. ¿Tú crees que la economía mundial se va a... es...